Durante la mañana del día de hoy, los colombianos han salido en varios municipios de Colombia, en algunos departamentos y especialmente en las grandes capitales. En Bogotá y Cali se han controlado intentos de bloqueo con intervenciones de la fuerza disponible y en algunos casos con el escuadrón móvil antidisturbios, cumpliendo los protocolos designados por el gobierno nacional y completamente coordinados con las autoridades municipales. En este momento, en general en Colombia, hay un buen comportamiento de los ciudadanos, pero queremos aprovechar de nuevo para invitar a todas las personas a que por favor respeten la salud de todos los colombianos. En algunos de los sitios, especialmente jóvenes, están haciendo aglomeraciones. En esos lugares, en Cali y en Bogotá, se han realizado las intervenciones de la Policía Nacional. De igual manera, han sido violentados un bus en Cali, se han quemado algunas llantas en esa ciudad que rápidamente fueron controladas por las autoridades. Desde el gobierno nacional, hacemos un llamado respetuoso a todas las personas que se encuentran manifestándose del día de hoy. El gobierno nacional es garante de la protesta social, garante de la manifestación, pero hacemos una invitación a que esa manifestación se haga de manera pacífica, se haga respetando los derechos de los demás ciudadanos. Nuevamente, hacemos un llamado a que no haya actos de vandalismo, rechazamos cualquier acto de violencia e invitamos a que todos los colombianos que hoy hagan parte de estas manifestaciones, la hagan de manera pacífica y respetando los protocolos de bioseguridad. Quienes han decidido salir a manifestarse, que lo hagan respetando las medidas de bioseguridad, los distanciamientos, el uso del tapabocas, el uso de gel o de alcohol, para así generar que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Y de igual forma, reiteramos que durante las jornadas de protesta del día de hoy se hagan de manera pacífica, sin acciones violentas y sin vandalismo, como hemos visto en algunos lugares del país, especialmente en la ciudad de Cali, donde hemos visto algunos actos de vandalismo. Nuevamente, ese llamado a que se desarrolle esta jornada el día de hoy con todos los protocolos de bioseguridad, y manifestando sin violencia y sin vandalismo. Durante el resto de la jornada, como ha sido establecido desde esta mañana, 47.500 hombres de nuestra fuerza pública siguen desarrollando los dispositivos y los servicios de vigilancia en el país, en todos sus municipios, y lo seguirán haciendo a lo largo del día. Estará nuestra fuerza pública organizada para garantizar en el resto del día que se cumplan con los requisitos y los protocolos establecidos, y allí donde se generen algunos tipos de vandalismo o de afectaciones de violencia, actuará de acuerdo con los protocolos establecidos. Tienen los colombianos la tranquilidad que nuestra fuerza pública seguirá a lo largo del día desarrollando sus dispositivos y sus mecanismos de vigilancia para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los colombianos. De igual manera, nos permitimos informar que la Policía Metropolitana de Cali con las autoridades de esa ciudad dieron inicio al proceso formal tanto de la denuncia como de rápidamente la reparación de la estatua Belarcázar en esa ciudad, que fue vandalizada por personas esta mañana en esa ciudad. Invitamos de nuevo a todas las personas en Colombia a que, por favor, con respeto, pero sobre todo con muchísimas normas de salud, hoy se manifiesten pacíficamente. El llamado entonces del Gobierno Nacional es el de la protesta pacífica y con cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Y nuevamente reiterar que no existe ninguna justificación para el vandalismo, para los disturbios y para los actos de violencia, quienes han decidido manifestar que lo hagan de manera pacífica y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.